Tenemos novedades, tenemos novedades muy lindas, como todos los años. Vamos a llevar adelante y vamos a hacer el Festival de la Inclusión, que lo llevamos haciendo ya hace varios años. Es un festival que ya se ha vuelto tradicional en la ciudad de Crespo. Este festival va a ser el día 3 de diciembre en la Plaza Sarmiento, donde vamos a tener espectáculos musicales. Viene una banda de la ciudad de Santa Elena, una banda de música muy linda, acompañarnos. La banda se llama Manos Amigas, la banda donde ellos van a hacer música, nos van a acompañar. Aparte de eso, vamos a tener la presencia de grupos de danzas, el grupo de Folclore Amanecer de mi Tierra, van a estar los Horneros, que nos van a acompañar con su batucada, y la Murga Chichamurga, y bueno, esta batucada, que también nos va a acompañar. Y bueno, como el año pasado, también vamos a tener una demostración de Zumba, que es un ejercicio, ¿no es cierto?, que en este caso, trae la novedad, que va a estar adaptado para que las personas con discapacidad, también puedan realizar este ejercicio físico, lo cual es muy lindo, ya el año pasado lo trajimos, y bueno, la verdad que uno lo ve con agrado, porque esto demuestra que todos también podemos hacerlo. Bueno, vemos que en la diversidad está justamente la propuesta. Exactamente, está la propuesta. También vamos a tener este año el concurso fotográfico, el concurso fotográfico que se realizó el año pasado, en la fiesta de la avicultura, este año lo tenemos en nuestro Festival de la Inclusión. El concurso se llama Las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Consiste en fotografiar a una persona que tiene alguna discapacidad en su vida diaria, realizando una tarea, ya sea cocinando, realizando un taller, tejiendo, tomando mate, es decir, en su quehacer diario, sacarle una fotografía. La fotografía puede ser de cualquier tamaño, puede ser color, blanco y negro, o sepia, puede participar cualquier persona en el concurso, hay que inscribirse hasta el 31 de noviembre, puede inscribirse, y para participar, bueno, hace falta una autorización de la persona con discapacidad, que desea ser fotografiada, y presentarse en el área de discapacidad con estos requisitos, para poder participar. Luego, en nuestro Festival de la Inclusión, se va a votar, como se hizo el año pasado en la fiesta de la avicultura, se vota, y bueno, se cuentan los votos, y se entregan los premios dentro del festival. Así que la verdad que invitar, invitar a todos los Crespenses, a todo aquel que quiera participar, a aquel que realiza fotografías, no necesita ser un profesional, cualquier persona puede participar, ¿no es cierto?, y acompañarnos ese día en la fiesta, el 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, en Plaza Sarmiento. La vamos a pasar muy linda, va a ser un festival muy lindo, donde vamos a estar todos presentes. Bueno, ¿querés comentar acerca de los premios, o el reconocimiento, cuál sería? Los premios todavía no los hemos definido, ¿no es cierto?, que vamos a entregar, pero siempre entregamos cosas lindas, un reconocimiento, para las personas que... La foto se va a hacer en grande. La foto es el tamaño que el participante pueda traer, para que sea libre, ¿no es cierto? Pero después no es que se hace en grande. El año pasado era así, lo que pasa, ah, para la ganadora, pero los que van a participar, pueden ir con la foto que tengan, porque la foto grande a veces es muy costosa, entonces, que pueda ir con la foto que tengan, que la expongan. Me acuerdo que el año pasado todos votábamos en la fiesta. En la fiesta todos votábamos, tuvo un éxito espectacular. A los chicos les encantó participar también en ese certamen, así que creo que este año, de igual manera, lo vamos a llevar adelante, pero en el Festival de la Inclusión. ¿Habrá más tiempo ahora? Hay más tiempo para inscribirse, para sacar las fotos y presentarlas. Bueno, con respecto a esto, ¿habría otra novedad? Sí, exactamente, vamos a exponer los elementos ortopédicos que ha adquirido el municipio. Nosotros, a través de un programa del CONADIS, hemos adquirido elementos ortopédicos, y los tenemos para su préstamo en el municipio. Esos elementos los vamos a mostrar en nuestro secretario. Algún elemento ortopédico, hay veces, por algunos días, no se puede comprar una silla de ruedas por algunos días. Entonces, lo puede pedir prestado en el municipio, y para solucionar su problema, cuando esté bien de salud, lo devuelve y soluciona su inconveniente, ¿no es cierto? Esto trae solución a mucha gente. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es algo muy completo. Estaba viendo los horarios en que todo se va a estar desarrollando, así que van a ser varias horas. Sí, va a ser, tenemos varios eventos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el festival, así que empieza a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Nosotros tipo 9 vamos a estar combinando todos los eventos que tenemos programados, pero la verdad que pensamos que va a ser un lindo festival.